Segunda Feria Artesanal en el Fundo del Fierro por el Día del Artesano hasta el sábado 25 de marzo. Ven a bailar y cantar el viernes con los sicuris Peñón Alfonso Ugarte. El sábado 25, los hermanos Minaya, elenco de danzas Tradiciones Perú, Centro Cultural Julio Cetello y los sicuris Intercontinentales Aymaras de Huancané. Segunda Feria Artesanal del Bicentenario en el Fundo del Fierro, Organiza, Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo.